Nosotros hemos venido planteando una junta patriótica de gobierno como la única manera para sacar al país de este desastre, de este abismo. Va a hacer falta que todos los sectores nacionales bolivarianos trabajemos juntos para restablecer el hilo constitucional, para restablecer el derecho que tiene el pueblo en la decisión de su futuro, en la construcción de su futuro. La soberanía reside en el pueblo, no en nadie más. No puede ser que en medio de esta crisis con el país más debilitado que nunca, como nunca en nuestra historia contemporánea, entonces se pretenda tomar decisiones de espaldas al pueblo en conciábulos políticos para afectar el destino y el futuro de nuestro país. Vamos a un debate petrolero. Vamos a discutir los distintos planes. Nosotros tenemos un plan nacional. Nosotros tenemos un plan que pasa por reivindicar nuestra plena soberanía petrolera. No es verdad que hay que renunciar a la renta petrolera. No es verdad que hay que dejar en el subsuelo las reservas más grandes del petróleo, porque alguien más se las va a llevar. Nosotros pensamos que el petróleo es lo único, la única herramienta que tendremos para rescatar a nuestro país de esta situación y no podemos renunciar a ello. Y por eso todo el país, todos los sectores nacionales y todos los sectores bolivarianos, patriotas, deben estar claros que aquí lo que se trata es de resolver un accidente histórico, pero no por ello vamos a tirar hacia afuera todo lo que nos ha costado años de lucha y de conquista, algo que nos pertenece a todos los venezolanos, que es la plena soberanía petrolera.